Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que serán los elementos de la policía municipal quienes se encarguen de clausurar y sancionar los carnavales y los bailes sonideros que estén funcionando sin permisos. Y recordó tanto a los sonideros como organizadores de estos bailes y también de los carnavales que deben de acercarse al ayuntamiento de Puebla para tramitar las licencias correspondientes para que puedan llevar a cabo sus eventos, de lo contrario serán clausurados. Dijo que nadie puede cerrar las calles y mucho menos llevar a cabo festividades precisamente en las vialidades, para lo cual se deben de buscar los lugares correctos o de lo contrario también serán sancionados. La mañana de este jueves 26 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que estará en el estado de Puebla este fin de semana, pero no dio mayores datos acerca de su visita, ni a qué viene, ni en qué lugar estará, para presenciar el destile 5 de mayo como invitado especial. Así que seguramente Andrés Manuel López Obrador traerá buenas noticias para Puebla este fin de semana. Ya no te preocupes, pues ya no habrá desabasto de combustible en el estado de Puebla y de Tlaxcala, debido a que ya fue levantado el paro de labores que llevaron a cabo los trabajadores sindicalizados de Pemex en la terminal de Puebla-Tlaxcala, quienes exigían mejores condiciones laborales y hasta uniformes. La dirección de Pemex llegó a un arreglo con el sindicato y entonces los trabajadores levantaron el paro. ¿Por qué era importante esta situación? Porque resulta que no permitían la entrada a la terminal de Pemex en Puebla en el Parque 2000, por lo que no se podía llevar a cabo, por supuesto, la carga y descarga de combustible para alimentar a las diferentes estaciones de gasolina de la entidad poblana, precisamente de la capital y la zona conurbada y del estado de Tlaxcala. Pero esto ya se acabó, entonces tampoco te dejes engañar con los rumores acerca del desabasto de combustible. En su comparecencia ante el Congreso del Estado, la Secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que 17.000 hectáreas fueron dañadas a causa de las sequías y de las heladas, de las cuales más de 14.000 se debieron a las sequías, mientras que alrededor de 3.000 fueron por las heladas. Esto como consecuencia del calentamiento global y el fenómeno de la niña, que hace que los fenómenos climatológicos sean más severos en el mundo y, por supuesto, Puebla no podría ser la excepción. Sin embargo, y a pesar de todo esto, se logró rescatar bastante producción agrícola gracias a los apoyos que ha dado el gobierno del estado y el gobierno federal a los productores del campo. El fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, desmintió al equipo del Puebla de la Franja. Recordemos que hace unos días los directivos del Puebla de la Franja dijeron que ellos mismos habían dado acompañamiento y habían denunciado los abusos sexuales a menores de edad por parte del reclutador Javier Alexander. Incluso esta versión la llevaron hasta el periódico de circulación nacional en materia deportiva Récord. Recordemos que los directivos del Puebla de la Franja filtraron información a Récord acerca de que ellos mismos habían dado el acompañamiento y habían, por supuesto, levantado las denuncias por abuso sexual en contra de Javier Alexander. Sin embargo, este jueves el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, dijo que eso no es cierto. Fueron los padres de familia de los cuatro menores de los que se sabe que fueron abusados por este tipo quienes acudieron directamente a la Fiscalía General del Estado para levantar las denuncias correspondientes. Incluso recordemos que Periódico Central y Página Negra ya habían llevado la versión acerca de que lo único que hicieron los directivos de la Franja fue cambiar a al menos a uno de los menores de edad de domicilio. Después, dentro de los beneficios de los que gozaban estos niños promesa del fútbol mexicano, pues era estar en una casa donde podían dedicarse completamente a su entrenamiento en el fútbol profesional. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.